Apenas son las doce y dos que de la fiesta te vas Quisiera acercarme, decirte al oído, quédate un poco más Me gusta tu cuerpo, tu cara, tu boca, tu ritmo al bailar Quítate todita la ropa conmigo, tú vas a disfrutar Pero te vas, pero te vas, un poco más, un poco más Siempre yo pienso en ti, lo que me tienes a mí Por mi mente siempre pasas, ay, 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 mami Siempre yo pienso en ti, lo que me tienes a mí Por mi mente siempre pasas, ay, 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 mami Siempre yo pienso en ti, lo que me tienes a mí Por mi mente siempre pasas, ay, ay, mami Y mira como el culo rabota, tú sabes, mami, que eso provoca A ella le encanta la madame, y cuando se toma se vuelve loca, loquita, loca Pero ella respeta la hora, papi piensa que es buena de coro Se pone bonita y no llora, pero en la cama siempre mejora Siempre yo pienso en ti, el día, el día, el día, el día Siempre yo pienso en ti, el día, el día, el día, el día Siempre yo pienso en ti, lo que me tienes a mí Por mi mente siempre pasas, ay, 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 mami Siempre yo pienso en ti, lo que me tienes a mí Por mi mente siempre pasas, ay, 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 mami Apenas son las doce y lo que de la fiesta te das Quisiera acercarme, decirte al oído, quédate un poco más Me gusta tu cuerpo, tu cara, tu boca, tu ritmo al bailar Quédate todita la ropa conmigo, tú vas a disfrutar Pero te vas, pero te vas Un poco más, un poco más Pero te vas, pero te vas Un poquito más, un poquito más Un poquito más, un poquito más